de la temperatura. reportes de precipitación, al final del día se estarán marcando 19 grados en la temperatura, así que muy temprano será un ambiente frío, aunque se ha moderado más tarde, aumenta la temperatura y si deja esa sensación de ambiente cálido, aunque no tan intenso, según lo que indica el pronóstico del tiempo, ya sea el resto de la semana, jueves, viernes, sábado, la tendencia va a ser la misma, no hay cambio incluso hasta este momento en valores de temperatura ni en condiciones de cielo, mucho menos, ya somos la posibilidad de precipitación, así que iniciamos y concluimos esta semana con tiempo muy estable, al menos aquí en la Perla Tapadilla, así que aproveche las condiciones que nos está regalando el pronóstico del tiempo o el tiempo durante las próximas horas. Para mañana en Puerto Vallarta, 18 grados al amanecer, 29 grados por la tarde, al final del día 20 estará la temperatura, sin lluvia para Puerto Vallarta, jueves, viernes, sábado, 28, 29 grados en las temperaturas más altas, y durante las jornadas, al amanecer de los tres días, se espera que el ambiente sea de 18, 17 grados, ambiente templado, que no significa que sean mañanas frescas, pero sí, bastante agradables, al menos en Puerto Vallarta. Ciudad Guzmán, de los nueve a los 27 grados en la temperatura para el día de mañana a mitad de semana, no se espera precipitación, solo habrá condiciones de cielo parcialmente soleado y cambia soleado para el inicio del fin de semana, incluso los tres días siguientes, no se esperan cambios en valores de temperatura.